Se va a ir el Quito Monzón, se va en el buitro de la marca de los Vira, lo va a entrar a pedir en la categoría de las grupas. Se va el Quito Monzón, aplaudímelo Rivadavia, va como a pegado en el lomo del refugitivo, se va castigando el índice en el tocólogo y el tiempo de jineteada y en el Quito Monzón. Aquel que nació jinete jamás se olvida de nada. Entre quites y quebradas porque sé que no hablo al cuete. Gracias. Ahí estamos. Y si Monzón y Carlitos salió enamorado, ¿está uno? Sí, enamorados de Mancos. Así que buen aplauso para el Quito Monzón, para Oscarcito, para Carlitos, que siguen los caminos, que siguen la huella. El aplauso grandón de Rivadavia. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. El aplauso. Había sido que no era solo en la casa de él, pero... Las tenía reservadas las hermanas, son hermanas.